Pero de mano se ve Tú quisieras ser tu invita Pero la vez ya no sé Si tienes cliente me vine Mejor me separaré Eres mata de algo Que vives en el campullo Ay, qué tristeza venga Cuando te llena el orgullo Te verá mi corazón Te verá mi corazón Y por ahí va la despedida Y brindan por tus quereres ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Qué estás haciendo? ¡Bravo!